al canal yo traemos trucks y monitor ultimate el día de hoy vamos a hacer una especie de uber y bueno adonai aguilar nos comenta que por qué no nos compramos un coche y llevamos pasajeros pues es lo que vamos a hacer lo hicimos hace tiempo con el tata creo que era pero esta vez lo vamos a hacer con un coche guapo guapo vamos a meternos en dlc es que ponemos si no sabéis aquí es donde están los dlc si le dais a descargar del cero se va a ver la página pero si le dais a mi biblioteca dlc tenéis todos de las gasolineras el de las compañías el de los trucks luego tengo las furgonetas y bueno esta es la que cogimos el otro día y bien tengo el audi s7 el bosvagen pasa de la policía el bosvagen normal que se lo tengo ya hostias lo tengo ya pues podríamos hacerlo con eso la verdad luego tengo el m5 y tenemos el amg cs el c63 amg y el otro es el tofas que el tofas realmente creo que es un tata estoy entre la mg y el bmw pero es que yo soy de bmw chicos pasa que 200.000 chaval es el m5 pero si más del f del m4 pero bueno venga así que cojones vamos a pillarnos en el m5 tíos venga con dos narices nos pillamos m5 chicos le damos a carrera vale quitamos lo de la compra está innecesaria vale dejarme entrar en garaje chicos porque tengo que mirar a ver ese m5 tan bonito vamos a personalizar un poquito ya que estamos vale aquí tenemos la furgoneta que ya está un poquito desfasada vale mostrar el m5 uy qué bonito uy 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 qué bonito pero ostia no pues lo iba a pintar en azul pero creo que en blanco se ve guapo lo que sí que vamos a ponerles y pies vamos a ponerle y pies porque no trae creo este coche de gps ahí sí 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 ahí o ahí joder estoy en duda eh o ahí también sí vamos a ponerlo ahí de momento porque es un sitio donde no matrícula vale matrícula de yudice y no vamos a ponerle la e de españa o bueno sí vamos a ponerle de españa y matrícula vamos a ponerle 34 34 no sé cómo así 34 72 y vamos a ponerle como si fuese es desde el 2000 del 2020 hemos dicho no vamos a ponerle k kp l venga kp l vamos a ponerle venga exactamente compramos guardamos accesorios accesorios de momento aquí no vamos a poner yo creo que nada de accesorios de esto no vamos a poner las manitas las manitas ya sabéis que éstas tienen que ir sí o sí con el tatuaje y igual nos ponemos hasta un reloj no nos vamos a poner el reloj vale pues ya tendríamos el m4 piel me comentaste chicos que se le pueden poner pieles pero no sé a mí no me deja ponerle pieles al m4 al a los coches no me deja no tengo los permisos pues no sé si es que tienen que actualizar lo que pero no me deja ponerle los permisos entonces pues no puedo no puedo operar los chicos vale vamos a coger un trabajito chicos vamos a ver qué tenemos estamos por eeuu así tengo un trabajo pequeño tampoco quiero aquí meterme la pesa de kilómetros mientras tenemos uno de 73 kilómetros ahora me dijisteis que haga uno largo pero es que ahora mismo no tengo tiempo para hacer uno muy largo entonces quiero hacer uno pues eso así cortito estaría bien hombre si hay de ciento y pico mejor no bueno vamos a hacer ese de 70 y algo que no está mal por eeuu sé que no es un aleatorio no por la mañana y clarito que no quiero ni ver a mierda lo he puesto con volante quería verlo puesto con giróscopo pero bueno para la próxima chicos vamos a ir a todo lo que dé a todo lo que dé el coche vale están los peatones hay o es que tenemos hasta sólo metidos hoy está muy bien este coche citó de m3 m5 está muy logrado el coche a ver la cámara 360 donde está aquí la cámara 360 vale vamos a arrancar hoy como suena ese motor diésel vamos a aparcar aquí al lado de él y dirigiendo con con el m5 chicos que guapo haciendo drift con el m5 chicos los pasajeros ahora mismo estarán diciendo ostras el uber que me acaba de tocar ostras el uber que me acaba de tocar chavales vale y la cámara como que la tiene un poquito vale ahí giramos la rueda efectivamente vale quiero poner las luces todas las luces las warning también donde tengo aquí vale ahí efectivamente así y ahí un poquito menos un poquito menos que se vea bueno si no el agua así y luego ya la recortó yo un poquito para abajo para abajo y si me puedo acercar un poquito más vale perfecto giramos así la rueda y sacamos foto acá chicos vale vamos a ponernos la cámara así porque vamos a hacer un poquito de drift aquí oye no sabía yo que se podría que se podría hacer drift aquí con 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 el m ostras que guapo chicos bueno vamos a ponernos serios chicos muy buenas caballeros vale cargando pasajeros eh me han timado no hay nadie no hay nadie dentro del coche bueno chicos ya habéis pagado así que nos vamos ah pues sí que tenía gps chicos vale vamos a poner las luces vamos a bajar la ventana no esto no la ventana quiero bajar más más bájamela más baja hasta fondo quiero que me dé la brisa del aire en la cara perfecto son eh 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 cerrar ahí asiento ajuste del asiento quiero subir todo lo que pueda ahí quiero ver perfecto cerrar consola vale vámonos chicos va ostras tío mola eh mola este coche chicos vamos a ir a todo lo que da chicos saltándose los semáforos saltándose los semáforos ole 200 no sé por cierto cuánto me van a pagar 4 mil bueno este este vídeo va a ser un poquito uy 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 que estamos rompiendo el m3 el m5 quítense del medio joe macho se me han puesto ahí en medio tío a ver venga es que también la gente para donde no tiene que parar o sea yo no entiendo la gente macho a ver el autobús este es es un poquito ahora vale ahora se pone a tirar el su normal de mierda vale vamos a ver venga vamos a ir todo lo que podamos chicos ya que me he puesto la con la otra pero bueno que nos metamos por aquí nos dice no sé vale metemos por aquí chicos vale espero que hayáis traído chicos las palomitas porque las hostias van a estar garantizadas vamos a no madre mía señores madre mía quiero poner la cámara exterior a ver había una más cerca no esta es vamos a apagar las luces porque igual eso consume bastante ah pero aquí no tengo gps vale ahí si luego ya intentaremos entrar dentro nos damos leches como como a mancio eh pero bueno es que con el volante no no soy capaz con este coche pero bueno da igual chicos vale vamos a ver aquí frenamos un poquito tenemos que luego ya haremos otro vídeo portándonos bien con el m5 y todo pero ahora tenemos que correr chicos como no se rompe pues tampoco pasa nada bueno por aquí fuera a ver vamos a frenar un poquito podremos pasar por ahí rayando un poco más el coche total un poquito más un poquito menos que más da no chicos hemos rayado el coche ya pero solo nos ha costado 200.000 euros el coche uy vale por aquí chicos por aquí vale la adelantamos por esta de aquí uy el paisaje como que mola eh nos dará tiempo nos dará tiempo no nos dio tiempo espérate podremos hacer la podríamos meternos a hacer ahí la contravía ay la marcha alante no entra macho ay tracción delantera que mierda coche quiero ver a ver si podríamos pasar a ver sí sí creo que sí que podríamos uy para la próxima hacemos eso chicos para la próxima pasamos por ahí oye el cochecito corre la verdad que sí corre lo que no me gusta es el volante estos coches no están hechos para ir con con volante tenemos que ir con con la otra así que igual me hago la de 23 ahora pero con ole otros 200 pavos chicos ¿quién ha dicho que vamos a sacar ganancia con esto chicos? porque me río yo de la ganancia que vamos a sacar con esto eh bueno vamos a intentar aparcar que aquí sí que podemos aparcar para atrás por lo menos llevamos ¿qué serán? 3 euritos nos vamos a llevar aparcando marcha atrás aparcando marcha atrás yo creo que 3 euritos sí que nos darían o sea aunque sea para no sé para abrir el tapón del combustible porque para otra cosa no nos va a dar mira de penalizar ah bueno tampoco ha sido tan malo penalización 400 pensé que nos iban a penalizar más estrellas y ya me contento si nos dan una o sea nos han dado 4 demasiado generosos han sido estos clientes eh muy muy generosos han sido chicos vale dejarme que haga una cosa eh con volante no con giróscopo porque este yo creo que va a ser mejor con giróscopo vamos a hacer la de 23 que está por aquí abajo ah nos la han quitado ya que mal nos la han quitado ya había una de 23 había una de 23 vamos a irnos a ver a Spain a ver si tenemos una más pequeña para hacerla con giróscopo a ver si tenemos una de de 20 y algo no tengo ninguna que feil joder todas son grandes tío México a ver en México chicos si tenemos alguna más grande o sea más pequeña no tampoco eh tenemos aquí de uff de muchas no pues vámonos a Estados Unidos otra vez ha gustado 88 que ha salido y ya está es que tengo que hacer 5000 y pico kilómetros lo que pasa que es que ahora no me saldrá me cago en la leche bueno pues si no lo dejamos chicos porque es que no me voy a meter ahora una de 500 kilómetros es que quiero una pequeña como más salida antes de 80 y algo o así pero no salen ahora eh teníamos que haber cogido teníamos que haber cogido esa de de 20 de 80 y algo que no se ha salido bueno no no va a salir chicos no nos va a salir ninguna pequeña de 20 y algo qué rabia me hubiera me hubiera gustado hacer otra con el giróscopo pero no no va a poder ser 4000 es que las de 4000 ahora mismo he visto aquí una no no una pequeña no no todas son todas son grandes ya nada pues nada chicos vamos a dejarlo por aquí vamos a coger la la esta la ruleta vale 1200 nice está bien eso vamos a hacer un último intento con Canadá a ver y si no pues nos damos a un otro peisito así pequeñito vale 900 700 macho aquí tira ah mira una de 28 bien tenemos una de 28 chicos vale chicos quedan 11 segundos para coger el trabajo así que venga vamos a ver que no se nos pase 5 4 3 2 1 le damos perfecto empezamos vale aleatorio mañana y clarito mañana mediodía mismamente venga estamos en Canadá chicos he puesto el giróscopo creo que lo he grabado que he puesto el giróscopo vamos a ver si hay alguna diferencia con el giróscopo espero que sí vale 28 kilómetros más que para probar un poquito que no se haga muy largo el vídeo ah pero sí que los el freno y el acelerador se van a poner en el otro lado vale a ver para adelante venga vámonos venga esta vez vamos a ir bien chicos vamos a ir centraditos uy 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 no 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 espejo no cerrar consola vale ay pero quiero bajar los los espejos las espejos continue straight vale uy la sensibilidad la tengo un poquito subidita pero bueno hombre el manejo mucho mejor lo que pasa que tengo que ver porque la sensibilidad está un poquito alta pero eso creo que no se puede modificar no la sensibilidad ah sí espérate configuración ah mira no transparencia sensibilidad del control sensibilidad del control vamos a ver ahí perfecto continuar uy igual oh mucho mejor chicos sí mucho las hostias siguen igual pero bueno no pasa nada pero por lo menos tenemos un poquito más de control sobre el vehículo vamos a intentar ir a toda leche pero haciendo las cosas que os había dicho chicos haciendo las cosas bien iba a decir no si mis narices 33 vale vámonos sí que es cierto que tenemos un poquito más de control sobre el coche pero aún así es que esto corre mucho yo creo que me voy a bajar el Passat vamos a comprar el Passat bueno el Passat lo tenemos ya teníamos que haber hecho con el Passat pero bueno es que sí que tenía cierto el compañero que estos corren mucho luego lo vamos a hacer un día con el Passat y con el Tata S y un día con el coche de la policía chicos hay que hacerlo con el Serif en Estados Unidos un viajecito bastante largo igual un día me animo a hacer en multijugador una misión de esas a ver que tal se nos da chicos ya no nos tiene que quedar mucho vale es que no estoy girando mucho es que esto es que esto tiene más radio es que se de gilipollas esto tiene más radio de giro vale 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 a ver si pasamos entre medio sí señor hombre mucho mejor así eh con giróscopo chicos bueno ya no me voy a emocionar tanto adelantando a toda velocidad a este pero sí por aquí perfecto ole sí señor sí señor nos da por aquí los de atrás vais bien no o sea no tenéis ningún problema de mareo vértigo y nada por cómo estamos manejando espero espero mis cinco estrellitas al Uber espero mis cinco estrellitas si no os vuelvo a coger y os vuelvo a no sé os llevo a la montaña y os dejo allá tirados como no me deis cinco estrellitas por el viaje solo hemos tenido dos accidentes así que tampoco es para tanto o sea yo pondría cinco estrellas sin pensarlo o sea hemos estado a punto de morir sí pero y lo emocionante que ha sido es que eso vale también una estrellita o sea como me pongan cuatro estrellas los bajo o sea así de claro les voy a amenazar o me ponéis cinco estrellas o me estampo contra el siguiente camión y quiero ver las estrellitas ya eh nada de esperar a que os bajéis vale por aquí es que fíjate fíjate es que estamos haciéndolo bastante bien chicos es que no se podrán quejar los clientes es que hasta la intermitente y todo les voy a poner o sea por si se quejan no vaya a ser hay un derrapito y todo esto que conductor te lo hace ninguno ninguno te hace estas cosas que estamos haciendo chicos es que no se no se que esperan vale vamos tenemos que aparcar allá y nadie te lleva haciendo drift chicos mira ahí 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 haciendo drift chicos es que vamos si no me ponen cinco estrellas vamos ole ole y ole y eso que este juego no está diseñado para hacer drift uy si me dejaran el juego que tengo para hacer drift madre mía un circuito así flipaba flipaba el pasaje vale chicos aquí en el muelle número 5 os dejo por favor bobitar fuera del coche no me manchéis la tapicería y 8 mil y pico vamos a ver si nos han puesto las 5 estrellas chicos nos habrán puesto las 5 estrellas 4 estrellas no aprecian no aprecian el drift esta gente no aprecia chicos pero bueno que se le va a hacer chicos si es así vale llevamos ya 8% no está nada mal chicos la verdad que me ha gustado mucho este coche lo siguiente lo vamos a hacer con el coche de la policía chicos vamos a hacer un viajito y a largo de unos 300 400 kilómetros con el coche así que nada chicos dejadme en los comentarios alguna cosita más que queréis que haga con el juego y nos vemos en el siguiente capítulo chao chau chau Gracias por ver el video